Cuéntame, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Cuánto ganas mensual con YouTube? ¿No has tenido problemas por el contenido de tus videos? ¿Hay algunas cosas que te prohíben decir o mostrar? ¿Crees que estás o has sido espiado por tu gobierno? Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Frank Amayeri. Y como leyeron en el título, en la aventura del día de hoy, voy a estar grabando un video de preguntas y respuestas. Este, aclarar desde ahora, no es el primer video de este estilo que he grabado para el canal. Por lo tanto, para no repetir las preguntas que me hicieron en los dos videos anteriores, se los voy a dejar en la descripción de este video. Pero bueno, si me siguen por mis otras redes sociales, como Instagram, por ahí les estuve preguntando que me dejaran las dudas que tenían, al igual que por aquí por YouTube, en la parte de comunidad. Entonces, traté de buscar las preguntas que no se repitieran, sobre todo las más interesantes. Y el objetivo es responderlas en este video, con total sinceridad. Sobre todo para que conozcan un poco más sobre mí. Así que ya saben, una vez dicho esto, comencemos con el video. Les cuento, voy a aprovechar la terraza de aquí de 23 y 12 para grabarles este video, para que sea más ameno. Y detrás de cámara me está acompañando Stephanie, gracias por estar aquí. Y me voy a estar leyendo sus preguntas, así que cuéntame, ¿cuál es la primera de todas? Si tuvieras que dejar Cuba para siempre, ¿qué país elegirías vivir? Bueno, en realidad, solamente el día de hoy conozco Cuba y conozco México, que me encantó. Entonces, creo que diría México, pero porque no conozco más ningún otro país. Entonces, quiero seguir viajando, quiero ver si se me da la oportunidad de seguir conociendo más lugares y a lo mejor, quién sabe, en el futuro cambia de opinión. Pero el día de hoy lo único que conozco es México, entonces creo que es el único país que pudiera decir. Pero por supuesto que me encantaría vivir en México. Como muchos ya saben, DIM, la empresa de telefonía móvil y recarga Cuba, se ha convertido en colaborador de este canal. Muchos de los videos que van a ver es gracias a ellos. Con DIM puedes programar tu recarga para estar en contacto con tus amigos en la isla. No solo eso, usando mi código FRANK15 vas a obtener un 15% de descuento. Todos los enlaces en la descripción de este video. Cuéntame, ¿qué otra pregunta me hacen? ¿Cómo recibes el pago que te hace YouTube? Bueno, les cuento. Esto en realidad es un tema delicado, sobre todo por la situación de Cuba. Comentarles que en sí Cuba no entra dentro del pan negro asociado a la monetización de YouTube. En este caso, registras tu canal como si estuvieses en los Estados Unidos o en casa de algún familiar que tengas en el exterior. A esa persona es a quien le pagan lo que tú puedas generar de ingresos en la plataforma. Es algo delicado, siempre vas a tener que necesitar la ayuda de alguien en el exterior, pero no es imposible. Pero bueno, cuéntame, ¿qué más siguen preguntando? ¿Qué país te gustaría visitar? Saludos desde Canadá. Bueno, me encantaría ser un ciudadano del mundo y conocer muchísimos lugares, pero si tuviese que hacer como el top 5 de países que me gustaría visitar, creo que se encuentran Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú y España. Creo que son 5 países que me llaman muchísimo la atención, sobre todo tanto la gastronomía como la cultura, sobre todo porque tengo muchas personas que me siguen de esos países. Entonces creo que en el top 5 se encuentran estos. ¿Consideras que Cuba es segura o insegura para un turista que viaje solo? En sí yo diría que por lo general Cuba es bastante segura, como que el cubano es bastante amable, o sea, hay muy poca como violencia en la calle, pero siempre te vería así que tienes que tener cuidado, o sea, no es que puedas hacerte loco, siempre tienes que tener como precaución, pero en cuanto a que te vayan a saltar así, no creo que en zonas turísticas, o sea, en sí digo, considero que es segura, pero siento que como que en cualquier parte del mundo tienes que tener algo de precaución. Muestra a tus papás. Bueno, es como que, o sea, ¿por qué no muestro a mi papá en mis videos y en redes sociales? Creo que la familia es algo tan personal como sé, o sea, sé lo que implica ponerse en redes sociales y estar en el ojo de la crítica. Entonces, la familia es algo para mí tan personal y sobre todo tan que no quiero exponer, que me da miedo el hecho de que, o sea, puedan hacer como un comentario ofensivo o negativo contra mis padres. Entonces, es algo que no quiero compartir. Emily, en este caso, es mi prima, pero sí le gusta, Diego igual, y mi abuela no tiene ningún problema. A ella le encanta ayudarme a grabar, enseñar las cosas. Es raro, pero bueno, no quiero exponer a mis padres en ese sentido, pero creo que en algún momento hablaré y sería interesante grabar un video de sentarme con ellos a hablar y que opinen sobre todo lo que hago, porque creo que a día de hoy no tienen ni idea de cómo funciona en realidad mi proyecto en redes sociales. Pero bueno, es algo que he querido mantener alejado de las plataformas digitales. ¿Qué más siguen preguntando? ¿Cuál ha sido la situación más difícil que has vivido en Cuba? Depende, la pregunta es como un poco amplia, pero ahora mismo sí que yo recuerdo y que sea como algo difícil. Creo que ha sido últimamente todo el tema de la comida. Es súper delicado poder encontrar las cosas. Muchas veces es extremadamente costoso, o sea, llega a ser ridículo los precios de las cosas. Y en videos anteriores se lo he comentado. Sobre todo porque siento, además que es difícil la situación, siento que se me hace injusta. Entonces, creo que es algo con lo que hemos tenido que lidiar en el último tiempo y creo que es de las cosas más difíciles, que no solamente yo, sino el cubano en general, sabe, está viviendo al día de hoy. ¿Por qué es tan caro la internet en Cuba? Bueno, si supiera la respuesta, creo que la daría hace muchísimo tiempo, pero bueno, al día de hoy no es tan caro como era antes. Igual sigue siendo extremadamente costoso. Puedes llegar a pagar aproximadamente unos 45 dólares por 14 GB de internet y esto no incluye ninguna aplicación limitada. O sea, no te incluyes redes sociales o descargas o nada. Pagas 45 por 14 GB y siento que es extremadamente costoso en ese sentido. De por sí, en la isla solamente hay una empresa de telefonía móvil que se llama Estelsa y es la única que brinda estos servicios. Creo que al mismo tiempo no va a haber una competencia. Esto también ocurre, pero vamos a ver qué pasa. El servicio ha mejorado considerablemente en el último tiempo, pero pienso que sigue siendo extremadamente caro al día de hoy. Pero no tengo respuesta para eso. ¿Cuando se acaba la cuarentena piensas en salir de La Habana a visitar otros lugares? Espero que sí. En realidad ese siempre ha sido el plan este año. Por diferentes razones ha sido imposible y ya cuando ya tenía todo listo para salir de la provincia cerraron La Habana con fase cero y ahora mismo hay toque de queda. Pero sí, tenemos pensado hacer un recorrido este año, después de por supuesto, por toda la isla e ir desde Pinar del Río hasta Guantánamo y documentarlo todo. Por eso les digo, si hay alguien de aquí de diferentes provincias de Cuba, déjame saber en los comentarios de este video qué lugar no puedo dejar de visitarte. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Crees que estás o has sido espiado por tu gobierno? Bueno, esto me lo preguntaron varias personas y yo creo que sí. O sea, creo que a día de hoy sí están pendientes de lo que digo o lo que hago o lo que expongo en redes sociales y sí, ¿sabes? Creo que esa es la respuesta y sí siento eso y sí siento qué ha pasado en la comunidad. ¿Sientes que la situación actual de Cuba puede cambiar? Por ejemplo, más libertad quizá en métodos de comunicación como internet o telefonía. Facilidades a la hora de comprar alimentos y bienes materiales. Menos control del gobierno. Saludos de Inglaterra. Bueno, hay algunos aspectos que sí, hay otros creo que no, pero sencillamente en respuesta a la pregunta, creo que el internet en ese sentido, como ya se ha expandido por toda la isla y son muchas las personas que lo están consumiendo, creo que ha abierto un poco los ojos a las personas en cuanto a la realidad que se vive en el país y lo que ha estado pasando. Sobre todo la gente joven que se están dando cuenta de las cosas o de las cosas que realmente pasan en el país. Que esto traiga consecuencias positivas o negativas, hay que esperarla a ver qué pasa. Creo que Cuba es como demasiado imprecisa y hay que ver cómo se mueve a través de todo. Pero evidentemente sí siento que está empezando a haber un cambio en la isla, sobre todo con la visión que le ha dado el internet a las personas. Bueno, cuéntame, ¿qué siguen preguntando? ¿No has tenido problemas por el contenido de tus videos? ¿Hay algunas cosas que te provienen decir o mostrar? Saludos desde Argentina. Bueno, a día de hoy no he tenido problemas. Creo que también he tenido como un poco de tacto a la hora de qué grabar y creo que no he grabado nada que esté fuera como de lo normal. Lo que he mostrado ha sido la realidad y creo que no me pueden culpar por mostrar algo real, ¿sabes? No he creado pantallas en mis videos, no hay nada sobreactuado, no hay nada inventado. Lo que muestro son las calles, las personas, lo que yo vivo, lo que la gente, por lo general, el cubano de pie, vive en la isla. Entonces, eso, ¿sabes? ¿De tenerlo ha tenido problemas sí? No. Pero igual, siempre he tenido como que tacto a la hora de grabar todo mi contenido. ¿Qué opinas o cómo describirías a los cubanos en cinco palabras? En cinco palabras. Creo que me quedaría cocoto, pero creo que somos trabajadores, creo que somos humites, divertidos, inventores, pero sobre todo humanos. Creo que el cubano tiene un carisma increíble, pero igual, ¿sabes? Pudiera estar horas comentándote de cómo son los cubanos en general. Creo que eso es de las cosas que más me hace estar orgulloso de mi país, de cómo es su gente. Y creo que cuando muchas personas visitan la isla, si se quedan encantadas, en parte es por cómo es el propio cubano. ¿Crees que el dólar americano puede entrar libremente a tu país y así crees que el país para avanzar? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de entrar en sí está entrando al país. Ya hay muchas tiendas y lugares que solamente se puede pagar en dólares, ¿sabes? Que es la única moneda de pago. Si sea bueno, si sea malo, pues mira, te digo mi opinión más sincera. En Cuba nadie cobra en dólares, nadie tiene acceso tan fácil a esta moneda. Y en las casas de cambio, vaya, o sea, en las cadecas, las personas no pueden comprar dólares, o sea, no puedes acceder a ese tipo de moneda. Entonces, de por sí ya está instalado en el país, pero no creo que sea para bien. Creo que las tiendas por lo general que no son tiendas de dólares tienen muchas carencias de productos y el día de hoy donde único lo puedes encontrar es en esas tiendas. Si no soy sincero, me parece injusto como se ha tomado esta medida, pero esperemos a ver qué es lo que pasa. Cuéntame, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Cuánto ganas mensual con YouTube? Bueno, creo que esta fue una de las preguntas que más se repitió, pero creo que siempre he persistido ese bichito por dentro a saber cuánto ganan los YouTubers. En realidad, no le voy a decir cuánto gano mensual o cuánto se puede hacer con la plataforma, ya le digo, me parece bizarro preguntarle a alguien cuánto gana e irrespetuoso, pero les quiero mostrar el CPM de YouTube. El CPM de YouTube depende mucho de dónde te vean para tener ingresos a través de los anuncios. Entonces, les quiero mostrar cómo se ha estado comportando en los países en el último tiempo, sobre todo, para que tengan una idea. Les cuento, vean, este de aquí es el CPM, que dice países principales por CPM. Es el coste por miles de visitas. Es decir, si haces, no sé, 2.000 visitas desde Estados Unidos, puedes ganar unos 8 dólares aproximadamente. Ahora, si haces, no sé, 2.000 visitas desde México, puedes hacer aproximadamente un dólar. Entonces, varía muchísimo. Lo que les quiero decir con todo esto es que varía el ingreso que vas a tener en el video en dependencia de dónde te vean. 10.000 personas de Estados Unidos es más probable que tengan mejor ingreso que si te ven 10.000 personas desde México, sobre todo, por el tema que pagan los anunciando. Así que, así se pueden hacer una idea de cuánto se puede ganar mensual por YouTube, ya que no es tan fácil como la gente cree. Bueno, les cuento, para ir finalizando, les quiero ir regalando este increíble atardecer. Pero bueno, cuéntame, Stephanie, ¿cuál es la última pregunta? La pregunta más popular de todas, te preguntan si tienes pareja. Bueno, cuando estaba buscando todas las preguntas, creo que esta fue la que más se repetía. Stephanie no me dejará mentirles. Y les quiero comentar, tampoco es mi interés compartir mi vida privada, mis relaciones amorosas en las plataformas digitales. Les puedo comentar que hace dos años conocí a una persona y al día de hoy estoy muy feliz y muy contento con la relación que tengo, pero compartir en las redes sociales creo que al día de hoy no. Pero bueno, eso, creo que en ese sentido voy a ser un poco egoísta, me voy a reservar algo que realmente a mí me importa y que se vive fuera de las plataformas digitales. Entonces, quién sabe, a lo mejor dentro de dos días cambio de opinión y le hago toda la historia. Yo sé que a muchos les puede interesar. Creo que ya más adelante les comentaré o les diré cómo ha sido todo. Pero bueno amigos y así vamos finalizando la aventura del día de hoy. Contento de poderles comentar un poco más sobre mí. Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda que tengan, déjala sin problema en los comentarios. Siempre estoy respondiendo todos los comentarios y quiero aclarar más dudas que tengan, sobre todo porque no puedo hacer un video kilométrico. Pero nada, déjame saber qué te pareció. No piden seguirme en Instagram, ahí siempre estoy actualizando los de todos. Arroba Camayeris, todos los enlaces en la descripción. Pero bueno, nada, esto ha sido todo. Hasta entonces, chau, chau.